Chiste malo, mal contado. Y estos son chistes de infieles. Oye, que ayer me encontré con tu esposa. ¿Y qué? Pues que tienes más cuernos que un vikingo montado en un ciervo con los bosillos llenos de caracoles. Esto es una parejita que están comiendo en un... Oye, Pepe, ¿pero por qué estás tan contento? Pues fíjate, porque mi mujer me ha dicho que soy el mejor amante del barrio. Esto es una parejita que están en un restaurante de lujo. Y viene de repente el camarero y les dice, a ver, usted señor, ¿qué quiere? Y va y le dice, pues mira, quiero la langosta más grande que tengas. Y además me gustaría un champán de Juve & Camps de la familia si puede ser. Y le dice el camarero, ¿y a la mujer qué le pongo? Pues mira, le vas a poner un faz que diga, me lo estoy pasando de puta madre. ¿Te gusta el curry? No. ¿Te gusta el pollo? No. Pues entonces no te voy a gustar lo que te echo. Voy al curry. No. No me sale. Qué graciosa soy, ¿eh? Chistes malos, peor contados. ¿Te gusta el pollo? No. ¿Te gusta el curry? Pues tampoco. Entonces no te voy a gustar lo que te echo. Voy al curry. No. Me ha gustado con tu mujer. No. Chistes de infieles. Doctor, ¿qué pude hacer para que mi mujer no se quede embarazada en vacaciones? Llevársela con usted. Estos son dos viejos amigos que se encuentran y va y le dice el uno al otro. Oye, Marcelo, que me he separado. Y le dice el otro, no me extraña, porque tu mujer era una pendona. Andaba liándose con todos los del grupo. Incluso a mí, un día, me llevó al huerto. Y le dice, pero Marcelo, que me he separado. Pero de mi socio. Estos son dos amigos que se encuentran y va y le dicen el uno al otro. Mira, yo me voy a ir tres... Esto es un hombre que le dice a su amigo. Mira, me voy a ir tres meses de vacaciones y me gustaría que me vigilaras a mi mujer porque no me fío de ella. Entonces, cuando tú notes algo anormal, me avisas. El caso es que al de 15 días le manda un telegrama diciéndole que regrese. Y va y le dice, mira, tu mujer ha estado yendo a donde el panadero todos los días, iba de noche y salía de día. Y entonces va y le dice, ¿y me avisas ahora? Y le dice, pues sí, claro, porque es que lo normal es que ayer no fue. Hace 17 años que estoy enamorado de la misma mujer. ¿No te parece maravilloso? Pues sí, pero intenta que tu mujer no se entere. ¿Vale? Este es un tipo que llega a su casa y de repente, zas, encuentra a su mujer haciendo el amor con un amigo. Y va, y claro, pues lo mata. Y le dice... Estos son dos tíos que se encuentran y va y le dice el uno al otro. Mira, no sabe lo que me ha pasado. Allí llego a casa y me encuentra mi mujer en la cama con un culturista. Y de repente, nada, el tío va, me agarra, me agarra del cuello, me tira contra la pared y me dice... Bueno, él antes pinta una raya en el suelo y me dice, como pises la raya te mato. El caso es que el tío vuelve a seguir la faena con la mujer y de repente... Este es largo y va a ser un poquito complicado que lo haga bien, pero no pasa nada, ¿eh? Este es un tipo... Este es un tipo que llega a su casa y encuentra a su mujer haciendo el amor con un amigo. Y entonces lo mata. Y le dice la mujer... Mira, ten cuidado, que te vas a quedar sin amigos, ¿vale? Estos son dos tíos que se encuentran en la calle y va y le dice el uno al otro... Mira, no sabe lo que me pasó ayer. De repente, yo ayer a casa y encuentro a mi mujer en la cama con un culturista. Pero es que lo más curioso es que de repente el tío me ve, el tío cachas, me agarra del cuello, me lanza a la pared, pinta una raya en el suelo y me dice... Como pises la raya te mato, ¿eh? El caso es que de repente va el tío... Y se marcha a seguir la faena con mi mujer. Y el otro le dice... Pero qué hostias esto, ¿qué me estás contando? Y entonces, ¿tú qué hiciste? Y dice el otro... Pues nada, yo el tío este cachas que se pensaba. Yo, cuando lo miraba, pisaba la raya. Esta es una pareja que después de hacer el amor, el hombre va y le dice a ella... Ay, a partir de ahora te voy a llamar siempre Eva. Y la otra dice... ¿Y eso por qué? Porque eres mi primera mujer. Y le dice ella al otro... Pues sabes cómo te voy a llamar hoy a ti. Y le dice... ¿Cómo? Peullot. Y eso porque eres el 406. Qué graciosa soy, ¿eh?